Hola, ¿qué tal? Encontré esta imagen de aquí y les quiero aprovechar para hablarles un poquito sobre los condicionales en inglés. Los condicionales en inglés son cuatro. El Zero Conditional o Condicional Cero, First Conditional, que es el número uno, Second Conditional, Segundo Condicional y Third Conditional. Y luego vienen dos que son mezclados. Los condicionales se refieren a situaciones, cuando describimos situaciones que dependen la una de la otra y que pueden ser reales, presentes o del pasado o del futuro, reales, imaginarias o con mayor o menor probabilidad de suceder. En el caso del Zero Conditional, representa algo que son hechos, que pasa, que definitivamente sucede. Ejemplo, if you heat ice, it melts. Dice ahí, si tú calientas el hielo, se derrite. O sea, si sucede lo uno, lo otro va a suceder. Son hechos. Y la estructura es poner if más el presente simple y que lleve como resultado otro presente simple. Describe lo que con toda probabilidad, no, no probabilidad, que es un hecho que va a suceder una situación dependiente de otra. La segunda es algo que va a suceder ya sea en el presente o el futuro, que tiene gran probabilidad de que suceda. Si esto sucede, esto va a suceder. Ejemplo, if you work hard, you will succeed. Si trabajas duro, tendrás éxito. El éxito es una consecuencia directa de la cantidad de esfuerzo que pones. Entonces, la estructura de eso es si más el presente simple y el futuro simple, seguido del futuro simple. El segundo condicional es para situaciones hipotéticas. ¿Ya? Si esto hubiese sucedido, esto pasaría. Ejemplo, if I earn more money, I would buy a car. Si yo ganara más dinero, compraría un carro. Y la estructura de eso es if más el pasado simple y el condicional de la situación presente. Yo compraría. O sea, si hubiera, si ganara esto más dinero, yo compraría un carro. Y se usa el pasado simple, aunque parezca raro, así es. Finalmente, el tercer condicional se refiere a situaciones hipotéticas que no se dieron y por tanto no se van a dar. Si esto hubiera sucedido, esto hubiera pasado. Ejemplo, if we had won, I would have been happy. Si yo hubiera ganado, yo hubiera sido feliz. Y la estructura de eso es if más el pasado perfecto. Pasado perfecto, por eso va had won. Y el condicional con would. Would have been happy. Si hubiera ganado, hubiera sido feliz, pero como no gané, no soy feliz. Y luego tenemos los condicionales. El primer condicional que se refiere a que se mezclan, ¿no? Si esto hubiera pasado, esto pasaría. Ejemplo, if we had checked the map, we would not be lost. Si hubiéramos chequeado el mapa, no estaríamos perdidos. Y se usa igual, if, past perfect, y seguido del presente condicional. O sea, si hubiéramos hecho esto o no hubiéramos hecho esto, nuestra situación actual no sería la que estamos viviendo. Y finalmente, el segundo condicional habla sobre una condición presente y un resultado. Entonces, si hubiera sucedido tal cosa, esto hubiera sucedido. Ejemplo, if I wasn't afraid of planes, I would have flown. Si yo no tuviera miedo a los aviones, hubiéramos volado. Entonces, se usa if más el pasado presente y el condicional perfecto. Los que son estudiantes conmigo, más adelante van a estudiar estas estructuras, quizá en un capítulo separado para ir más a fondo con más ejemplos. Y los que ya tienen un conocimiento de inglés, pues, les puede beneficiar esta pequeña descripción. Aprovechenla, hagan más ejemplos con los que están ahí. Esto es solamente algo muy corto, pero les puede ayudar a manejar una estructura que es realmente muy útil. Tanto en español como en inglés, y en especial en inglés, que es el idioma que quieren aprender. Éxito en todo lo que hagan. Buen día. Chao. Chao.